Todo esto, Mahmoud Abbas aseguró que el acuerdo entre Al-Fatah y Hamas es plenamente coherente con las iniciativas de paz con Israel. Dice Mahmoud Abbas lo siguiente, Estamos comprometidos con el establecimiento de una paz justa basada en una solución de dos estados, de conformidad con las resoluciones y la legitimidad internacional. El acuerdo es plenamente coherente con la iniciativa de paz árabe y con la legitimidad internacional y la decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012, que reconoció al Estado de Palestina como observador dentro de las fronteras de 1967, agrega el comunicado.